Mira, hace dos años me cometieron fraude. ¿Te cometieron fraude? Sí, me hicieron fraude. Compré una camioneta de 240 mil pesos. Y me chingaron. ¿Cómo? Pues me hicieron fraude, un experto en fraudes. Compré una camioneta del año y fuimos 10 personas. Es un tema ahí medio largo. Ok. Y me pudo tanto, güey. Me dio mucho coraje, güey, mucho coraje. Le agarré tanto odio a esta persona. Que el odio que me causó, que hizo que me generara, me causó mucho daño, güey. Me volvieron a enfermar, me volvieron a dar úlceras. Me puse bien malo por mi odio y mi coraje. Y mi rencor hacia esa persona. Deseaba que se muriera, güey. Porque me costó mucho trabajo juntar el dinero, güey. Después de todo lo que yo llegué. Yo llegué y yo pagué todos mis adeudos, güey. Yo debía mucho dinero, Gil, después de estar cuatro años parado. Claro. Yo pago todos mis adeudos. Y luego empiezo a juntar, güey, para hacer. Y compramos un acordeón. Y luego compramos un bajosesto. Don Heráclos me regaló un acordeón. Lo adoro, al viejo. ¿Hera qué o Buracanes? Buracanes me regaló un acordeón. Chulada de señor. Porque me aprecia mucho. Y me vio batallando y me regaló un acordeón. Y luego yo compré otro instrumento. Entonces, cuando yo compro junto a mi lanita. Y me quiero comprar una camioneta. Por un amigo me metió a este rollo. Y creí, güey. Y nos fuimos. Yo era un defraudador que venía de otro país de Venezuela. Y nos defraudió a diez. Y me enojé tanto, güey. Me pudo un chorro, güey. Y este... Yo deseaba que se muriera, güey. En mi soledad. Y en mi nombre. Se muera el perro. Y así, bien enojado, güey. Y luego trabajé eso, güey. Y después de eso, Gil. Me llegó una bendición bien grande. Yo adquirí una propiedad en Bravo. En un lugar en el cual soy inmensamente feliz. Yo pronto me voy a ir a vivir allá. Bravo no volvió. Este... Tu esposa es de China. Es de China. Y mis suegros de Bravo. Me llegó una oportunidad. Una bendición, güey. Una cosa fuera de serio. Algo mucho más de lo que yo pedía. Ok. Fue un regalo de Dios. Y cuando me llegó ese regalo y esa oportunidad, güey. Estando en un momento en el que yo tenía un negocio. Porque rentaba camionetas. Y aparte tengo un negocio de seguridad industrial. Y recarga y venta de extintores. Y aparte el grupo estaba yendo. Iba pero para arriba. Y se vino la pandemia. Vendí mis camionetas de renta, güey. El grupo paró. Y yo acababa de agarrar el compromiso de la casa. En Bravo. Salí adelante en la pandemia, güey. Ya tenía mi propiedad. Ya había adquirido un carro de nuevo. Y yo todavía seguía odiando a esta persona, güey. Entonces. Llegué a la conclusión, güey. Que ni a eso, güey. O sea. Me vino una bendición mucho más grande que los 240 mil pesos. Y no es el dinero, güey. O sea, lo que tengo vale mucho más. Y no es presunción ni nada. Sino te estoy dando un ejemplo de que. Te enfocas tanto en algo, güey. Que dices. Güey, ya te diste cuenta de lo que adquiriste, güey. Y todavía sigues enojado por esto. Es que me chingó, güey. Se burló de mí. Me chingó. Se me chingó. Güey, güey. Ya tienes carro. Ya tú se engañaste también. Ya te estableciste la economía. Hay mucha casa que te cayó. Tienes trabajo, güey. Tus hijos están sanos, güey. Sí, 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 sí. Entonces. Ni eso, güey. Ni eso te puedo decir. Que estoy molesto. Con ese hijo de su pinche mal. Oye, ¿y lo agarraron? Ojalá, güey. ¿Lo han agarrado? Está demandado, güey. Agarramos un abogado. Está demandado. Lo van a encontrar. Digo, es una tristeza que siga chingando gente, güey. Pero. Le va a tocar, güey. De algún modo a él le va a tocar, güey. No le deseo el mal, pero bien no le va a ir. Mira. Yo no le deseo el mal, pero ojalá y se lo lleve su chingada madre. No. A lo que voy. Gil, está comprobado, güey. Es más daño para mí. Es más daño para ti. Para la persona que está molesta con él. Es más daño para ti, güey. Yo me estaba muriendo de problemas de úlcera y enferma. Y peleando con mi esposa. Y el vato de la playa con los 240 mil. 250 mil. De 10 cabrones. A la madre. Sí, espere. Una chula. ¿Hacemos un negocio? No, posible. No. ¿A qué voy? Ni eso, Gil, ahorita. No. No te puedo decir que yo puedo cambiar. No, porque eso me dio mucho coraje para impulsarme a salir adelante y sacar adelante. Y me compré la casa. No, porque eso me compré. Ya.